Porque, amigos, Sánchez directamente se anticipa a los jueces y se hace directamente la siguiente pregunta. El independentismo no es terrorismo. Pero claro, Sánchez, el independentismo que tú quieres amnistiar, pues sí son terroristas. No todos, pero una parte sí. Y además son delincuentes perseguidos por la justicia. Pero mientras tanto Sánchez intenta arrastrarse una vez más como una vulgar fregona, vemos como en Junts se burlan, amigos, se burlan del olor a muerte que sale de Moncloa. En Junts saben, amigos, que Sánchez no ha cumplido. Ellos querían una amnistía total y Sánchez no se la puede dar. Y ustedes dirán, ¿por qué no se lo puede dar Sánchez? Por una sencilla razón, amigos, por una sencilla razón. Sánchez llegó a un acuerdo con Conde Pumpido. El acuerdo, ¿cuál era? Conde Pumpido le dijo, tú me dejas ser el gurú a la hora de redactar la ley de amnistía, pero yo puedo llegar hasta aquí, hasta aquí. Y Sánchez dijo, bueno, pues hasta ahí. Llegó Puigdemont en la comisión de justicia y le dijo, estas otras enmiendas, la del terrorismo, venga, métala usted. Y el señor Conde Pumpido le dijo, yo puedo llegar, te puedo ajustar la sentencia, pero siempre que no afecte a los derechos humanos. Bueno, pues el señor Pumpido se la vuelve a tragar. Pero claro, cuando llega el señor García Castellón, cuando llega el juez de Barcelona y dice, no, no, oiga, que es que no hay terrorismo bueno y terrorismo humano, que todo el terrorismo afecta al derecho de sus manos. Cuando llega el otro juez y dice, oiga, que Puigdemont, y además usted ya lo sabía, señor Sánchez, que ha negociado con los rusos y está cometiendo un delito de alta traición, presuntamente. Pues lógicamente, ¿qué es lo que dice Puigdemont? Oiga, usted, yo le da la investidura a cambio de una amnistía total. Señor Sánchez, cumpla su palabra. Y claro, Sánchez no ha cumplido su palabra, porque Sánchez creía que esto estaba hecho y muy hecho. En estos instantes, pues, ¿cuál es la situación? Puigdemont le tiene directamente cogido por el cuello a Sánchez. Y Sánchez ha sacado toda su brunete mediática. La discusión aquí es que ahora Puigdemont no cumple la palabra. Y que malo que es Puigdemont, porque está dejando a mucha gente fuera de la amnistía. Y que claro, que Puigdemont, esto, el ataque a Puigdemont. Pero ojo, que Puigdemont lo tiene muy claro, amigos. Porque Puigdemont, según fuentes que nos llegan, dice que Puigdemont está hasta las narices de Sánchez, que nunca se ha fiado de él, y ha denunciado que Sánchez trata de engañarle. Lo que dice Puigdemont es que Sánchez no sabe con quién se está enfrentando. Que está acostumbrado a Junqueras, a Lottegui y a toda esta patulea. Y a Sánchez no solo le presiona el Tribunal Constitucional, sino también los portavoces europeos. Y mientras tanto, amigos, y mientras tanto, ¿qué es lo que dicen en el Consejo de Ministros? Sobre todo los comunistas que están ahí, ¡ah! Quiero todo para mí. Pues los comunistas le insisten a Conde Pumpido para que retuerza todavía más la futura sentencia sobre el Constitucional. Pero ojo que Pumpido ha dicho que no quiere pasar a la historia como aquel que dio una amnistía a los terroristas. Y que dio una amnistía a los traidores. Aunque ya iba a pasar, iba a pasar prácticamente por todo. Pero no a ese grado ya máximo. Sánchez, hueles a muerto y tu legislatura también. Porque, amigos, ya no solo eso, sino que es que Europa le ha dicho a Sánchez, por aquí no pasamos. Que hayan salido las investigaciones donde el señor Pusdemont estaba negociando con Rusia crear un estado satélite del Kremlin, ha puesto ya a todos los países europeos en pie de guerra. Los portavoces europeos ya le han dicho que hasta aquí la presión internacional de Europa y del mundo occidental hasta de los Estados Unidos han dicho hasta aquí. No se puede dar la amnistía a un tipo que pretendía crear un estado satélite para el Kremlin en el corazón de Europa. Y como siempre digo, vuela muerto por Sánchez y por su legislatura. Y para terminar, las últimas noticias que nos llegan, amigos, es lo siguiente. El planteamiento de Sánchez sabe que es o amnistía total o elecciones. Pero ojo, que el sátrapa es mucho sátrapa y ha dicho a sus más allegados lo siguiente. Que va a intentar aguantar sin presupuestos y su fecha límite serían las elecciones catalanas. Que serían a principios del 2025. Eso sería su fecha límite. Y ojo, que ahí Sánchez intentaría de todas formas dar la amnistía para intentar presentarse ante el electorado catalán como los salvadores de aquellos terroristas, de aquellos malvesadores, de aquellos golpistas, de aquellos prófugos que todos los españoles quieren ver en la cárcel. Y recuerden que huele a muerto por Sánchez y su legislatura. Y que no les engañe, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.